No sé si se lo hago, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que no es porque va a estar aquí Y que no es porque va a estar aquí Y sigue la fiesta Tenemos el viernes 8 de noviembre Nuestra aceleración del día blanco Es el último momento que tenemos con todos los cuidadores Con toda la población con discapacidad Lo vamos a hacer este viernes 8 a las 9 de la mañana en el Salón Cultural Vamos a hacer un desfile desde las 8 de la mañana que inicia desde el comando de la policía Tenemos sorpresas muy grandes dentro de ellas Nos acompañará Carolina Gutiérrez Una profesional que tiene discapacidad física Tiene ausencia de sus miembros superiores Y va a hacer una conferencia muy completa En el tema de superación, de resiliencia De todo el tema de cómo hacer que las personas Y cómo lograr que las personas con discapacidad No sean un problema más para la sociedad Sino sean un tema efectivo Y un tema de productividad a nivel municipal De productividad laboral De productividad en el tema de inclusión educativa Inclusión también social Entonces es importante que toda la comunidad nos acompañe A este gran evento el próximo viernes 8 de noviembre A partir de las 8 de la mañana En el comando de la policía de Sesquilé Hola, hola mis amigos de Sesquilé ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Gutiérrez Y tengo el placer y el honor de volverlos a saludar Y contarles que este 8 de noviembre Los estaré acompañando en la gran jornada del Día Blanco Día de la Inclusión de las Personas con Discapacidad Así que nos veremos este 8 de noviembre A las 9 de la mañana Frente a la estación de policía Porque empezaremos con un gran desfile Y a las 10 de la mañana Nos vemos ahí en el Salón Cultural Así que recuerden Este 8 de noviembre A las 9 de la mañana Un abrazo de jirafa Los quiero mucho y... Chau, chau ¡Valda, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!